muy buenas a todos chavales que tal como siempre soy nace y estamos aquí en un nuevo vídeo de río bueno río no obviamente de un nuevo vídeo de advanced warfare en la serie de uno contra una quick que he dejado bastante apartada en general no he subido vídeo hace poco de esto pero como que lo subo ya como de coña no ya no me interesa el juego es que la verdad es que me tiene hasta la pollísima el juego me tiene hasta hasta el rabo hasta el mismísimo rabo entonces qué vamos a hacer vamos a jugar la partida número 46 así solamente me quedan dos partidas para septiembre y dos para octubre y en noviembre ya sale el maravilloso call of duty black ops 3 que ahí voy a continuar con la serie de uno contra una quick y me preguntaron alguna gente si voy a seguir con la con la serie en blancos números no en plan en blancos 3 uno vs uno quick 51 52 o sea aquí hago 50 en black ops 3 continuo desde el 50 o vuelvo a empezar no y yo dije o sea pensé que sería bastante bonito no continuar desde el episodio 50 pero como que black ops 3 va a ser un pollón de juego va a ser la hostia y este juego es una mierda entonces pues voy a empezar otra vez desde el número uno y si la cortes me gusta y yo que se moda en warfare 4 sacarán palaño si es el juego que saquen palaño pues está muy guapo pues continúo desde el número que deje blanco 3 a eso me venía refiriendo que voy a hacer una serie de quick en black ops 3 y no os vayáis a pensar que van a ser 50 capítulos es más yo creo que me va a gustar tanto que no le voy a poner límite yo creo que van a sacar el siguiente juego y el blanco 3 voy a seguir teniendo vale y al seguir teniendo blancos 3 y el siguiente juego voy a hacer series de quick en los dos o sea bueno esto es una suposición imaginándome que el siguiente juego de infinity war es este guapo no que yo creo que ya con 2 les debió valer ya la tontería no de sacar juegos de mierda entonces estoy bastante emocionado la verdad por acabar esta serie no por el hecho de que la acabe que también porque es la primera serie que completo en mi vida y no sé nunca me esperé completar una serie de 50 capítulos de quick yo puse para youtube o para cualquier cosa no pues nunca me esperé y nunca me creí capaz de tener la paciencia suficiente para no cagarme tanto en la puta delante de todo yo no sé de todo el mundo que está viendo y todo porque yo aquí soy una persona y no estoy hablando pues no me cago en la puta de nadie porque o a veces me salta porque es que ya no puedo más pero no soy de cagarme en la puta ya os digo si os parece que soy un puto colgado grabando no me hice grabar sin grabar soy un colgado doble vamos y bueno pues la verdad emocionado no o sea se podría decir que a la partida número 50 voy a hacer una especie de especial no en este juego de final de juego pero no por final de juego porque lo voy a echar de menos sino por fin porque por fin por fin se acaba el juego no por final porque ahí lo voy a echar de menos este juego y va a venir otro juego más no no plan despedida porque por fin porque por fin se acaba este juego tío por fin de verdad lo estaba deseando o sea y aún queda estoy aquí que se joda si no puedo que se joda el mensajito a su puta madre estoy aquí que como si saliese mañana el Black Ops 3 ¿no? y en realidad no sale mañana pero da igual o sea vamos a dejar que vuelva a andar otra vez el notario este y bueno como si saliera mañana ya el juego está en blanco ay no sé tío que el juego no le queda si ya no le queda ya hace dos meses pero en esos dos meses se van a pasar volando hacedme caso al menos a mí esos dos meses a mí se me van a pasar volando pero vamos porque no quiero jugar más este juego sinceramente no es que ya me aburre no sé ni por qué he empezado la la serie de uno contra una quick supongo porque me ha molado el quick en todos los calles duties y como que quería y como ahora que tengo la play 4 y este es el único code que tengo para la play 4 porque solamente hay dos ¿no? pues como que he querido yo qué sé revivir mis momentos de quick de otros calles duties en este y pues como que como que ha salido bastante mal porque este juego no tiene nada que ver con tus calles duties en cuanto a mí ni en cuanto a manera de jugar ni en cuanto a nada o sea ya os digo y bueno por fin se decantó por moverse el tío ya me estaba ya no sé odio los guiris que le están diciendo una paliza y que te van a dar los cajitos pero cuando van ganando no se paran ni para apuntar ya directamente ya van ahí volados ¿no? bueno pues eso de verdad chavales estoy deseándolo ya sé que lo repito mucho durante el vídeo y que os aburrís que ustedes siempre lo mismo ¿no? pero deseando que acabe este juego de hecho ayer he ido a vender el Advance Warfare de triple en una tienda de juegos que hay aquí digo bueno no sé si la habrá en más sitios se llama Zex y hemos ido a vender el Advance Warfare y le he dicho al tío de la tienda que ha sido la peor creación que ha hecho Call of Duty y le preguntó a un colega suyo y el colega dijo que no estaba mal ¿no? el juego que estaba normal y yo y yo dije ¿normal? ¿pero qué hago que normal? ¿pero si ese juego es una mierda? vamos que el tío no tenía ni puta idea de lo que estaba hablando por ahí básicamente porque cualquiera sabe que si o el tío lo probó de pasada en la historia una fase o algo porque no es normal que haya habiendo probado o sea mierda perdón habiendo probado el modo online de este juego eh que digas que está guapo porque no lo está o sea tiene mucha desventaja en el tema del EXO y ya lo sabéis todos este juego ya sabéis que tiene muchísima desventaja este juego en el tema del EXO y en el tema de de todo tío y nada bueno cambiando un poquito de tema porque ya estaréis aburridos de escuchar lo mismo eh como os dije llevo dos días sin jugar o sea igual manqué un pelín no me veis como siempre pero bueno y tened en cuenta que no he calentado ni siquiera que tenía conectado ahí a alguien para echar una pero ni siquiera he calentado he grabado así como así como a prisa ¿no? o sea y no hablo muy bien o sea y tal porque tengo las anginas informadas y me gusta bastante hablar y vocalizar y eso todo porque me duelen las anginas al mover mucho la boca y al estirar así la garganta y tal y bueno pues yo por mi no tengo nada más que contaros sinceramente eh voy a seguir con esta serie en en Black Ops 3 eh seguir no bueno voy a volver a comentarla pero va a ser lo mismo o sea va a ser un video de quick más o menos por días y si no que tal no me defrauda que ya lo ya lo dudo ya ya dudo todo de ese juego o sea ya sé que no me va a defraudar nada de lo que pruebe porque sé que van a hacerlo todo muy bien lo que ya lo que lo que he probado de momento está bien o sea combine está bien está bien está todo perfecto de momento y ya me imaginaré que nuke town estará perfecto ¿no? pues espero que realmente espero que un juego que no me defraude como me ha defraudado este y no sé este video ya lo estoy grabando ya veis ni he calentado suelo calentar primero antes de grabar una partida pero ni he calentado ya pero ni he calentado ya o sea ni nada ya he pasado ya de calentar y y de todo ya paso de todo ¿no? el exo tío si no fuera por el exo tío le haría las miras a este pavo tío y le haría a este a cualquiera pero como se pueden librar con el saltito de mierda ¿no veis? mirad que guay es mirad mirad eh ojo mira saltito y saltito y ahora saltito de nuevo y muy bien tío eres el puto amo tío ¿cómo lo harás? ¿cómo lo harás? de verdad tío ¿cómo lo harás? y con el tema del carnet y todo tampoco tengo mucho tiempo para jugar o sea que solo me meto para grabar y para para poco más ¿no? o sea para grabar y para ya de contar de hecho la única vez que jugué un poco así a un Call of Duty decente ha sido ayer en casa del templo que jugaba a Bracos 2 y aún así ya os digo jugué una partida y ya ya me tuve ya me tenía que ir mirad aquí otra vez y estoy muy bueno muy bien tío bueno ya los que me veis de costumbre ya me veréis frío en este en esta partida recordad eh primera partida que juego en dos días eh no está tan mal de las balas que estoy fallando y tal pero sí que me van a manquear más también la verdad eh no no es querer que estoy de todo disfrutado con las balas que estoy fallando y tal estoy disfrutado porque se quiere remelar liado y tal pero aún no aún no fallo tantas balas como me esperaba bueno no sé cómo me ha salido eso de verdad pensaba que era la baja final de hecho mirad si estoy chungo eh en plan me duele la cabeza las anginas y todo entonces voy a acabar este vídeo y me voy a meter en cama tío y a tomar por el puto culo y espero que el siguiente vídeo esté mejor tanto como jugando como dios mío tío pero que me pasa tanto como jugando como como físicamente y bueno chavales esto fue todo por el vídeo eh darle en plan ya sabéis que podéis darle a like suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chavales hasta la próxima chavales